Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en el episodio número 2 de Havers Day Aquí estamos en nuestra granjita y vamos allá, vamos a empezar, vamos a ir por el segundo día El primer vídeo ha tenido muy buena acogida la verdad, así que me alegro muchísimo Tengo noticias para ti, han llegado nuevas mascotas a mi centro de rescate de animales Vale, debería echarle un vistazo cuando puedas, ok, pues ya iremos Mira, las mascotas y los animales Bueno, en el episodio pasado fue todo el tutorial, fue la bienvenida y todo eso Conocimos un poquito lo que viene siendo el pueblo, conocimos alguna zonita de lo que viene siendo la ciudad Y estuvimos viendo lo que se trataba un poquito el juego Hoy vamos a intentar, digo intentar porque no sé si lo vamos a conseguir Mínimo mínimo vamos a construir, vale Vamos a fabricar lo que viene siendo la mesa de trabajo seguro, vale Y quiero conseguir cositas para el gallinero Lo que no sé si dinero vamos a poder farmear tanto como para poder conseguir el gallinero Pero sería lo suyo, la verdad, sería lo suyo Así que sin más dilación vamos a empezar aquí A coger esto Y vamos a regar Lo dicho, si cualquiera de vosotros jugáis o conocéis el juego o cualquier cosita Si me podéis dar cualquier consejito o cualquier cosita La verdad es que ayudaría un montón Ya que pues soy totalmente noob y no tengo ni idea del juego Ya os digo que ya estoy jugando más de la vez que yo jugué solo Así que nada La lechuga porque no está ni crecida No lo sé Vamos para allá, vale, hemos recogido la zeta común Y os moló bastante la verdad Pensaba que no iba a molar tanto el juego Pero sí que os ha molado Así que me alegro muchísimo Yo tengo muchísimas ganas de jugarlo ¿Esto qué es? Es un pájaro No sé Creía que era otra cosa A ver No puedo hablar contigo Sí, puedo hablar Soy pastor desde los 6 años Vale Hay que darle el espacio Si no, no furula Ok Pues desde los 6 años que lleva pastoreando este hombre Buen hombre Bar de Kiko El bar de Kiko vende bebidas y platos cocinados para Siempre es mejor cocinarse uno mismo Pero puedes visitar a Kiko si necesitas salir de un apuro Horario Ok Y eso Y también me gustaría entrar en alguna tienda más Mirar a ver qué animales se pueden comprar Qué ranchitos podemos hacer Aunque ahora mismo solo tenemos disponible para hacer un gallinero Así que voy a gastar bastante mi energía en eso Vamos a gastar bastante energía en picar y en tal armadero Ya que quiero avanzar y que no se haga muy largo el avance Así que vamos a ponernos a farmear como locos Y nos dejamos de tontería un poquito Y ya iremos viendo tranquilamente por los episodios Iremos viendo las cositas que hay por el pueblo Y lo iremos descubriendo poquito a poco Pero hoy Primeros pasos es Usar agua de daño para cosechar Vale Y nos quedan dos aldeanos por conocer Vale Que ya lo iremos conociendo a lo largo del gameplay de hoy Así que nos vamos para allá Que hay arbolitos Oye ¿Los árboles crecen a diario? Porque estos árboles Si no recuerdo mal No los talé O los talé en mi otra partida Y por eso creo que los talé Decídmelo si lo sabéis Pero yo pienso que esto ha vuelto a crecer Que los talé Y ha vuelto Ha vuelto a crecer Pero bueno Para mí mejor Para mí que haya vuelto a crecer Me viene de lujo Ya que así pues no tengo que buscar Tantos árboles Eh Vale Logro de bloqueado Leñador afinado Ok Pues muy bien Aquí que hay Que me está diciendo Ah vale Con la guadaña Ok Pues nada Pues eso Voy a talar y ahora nos vemos Vale Pues podemos fabricar la mesa de trabajo Ya la tenemos Eh Aquí Pum Y la vamos a poner Pues Pues aquí mismo ¿No? Eh A ver Los cofres Los voy a tener ahí Pues me gustaría tenerlos justo aquí Al lado de los cofres Más o menos Para sin tenerlo un poquito Así a mano Poder tener los cofres ahí Pasar yo por aquí Y listo ¿Vale? Eh Vamos a ver Usar mover Ah Lo podemos mover cuando queramos Silla Mecedora Silla Sillón Vaya de De madera Cama Mesa de Mesa de té Taburete Ah bueno Mesa de trabajo Pero ahora mismo Eh No me desbloquea nada En plan Son cosas de decoración Y eso Que a mí ahora mismo Pues la verdad es que no me viene bien Pero bueno En un futuro puede ser que nos venga bien O que nos desbloquee cositas Que nos puedan venir bien Animales de granja El rancho de Lidia Vende animales de granja Y suministro Y suministro para los animales Gallina, vaca, conejo Cabra, ovejas Cerdo, caballo E incluso ciervos Ostras Todos estos animales tenemos ¿Eh? Vale Pues lo mínimo que podemos hacer Es un ranchito para cada uno Y listo Así que Muy bien Me creía que El Esto me iba a dar mejores cosas La verdad Vaya de madera está bien La cama Cama De plata Azada de plata Vale Esto sí que Que me viene bien Pero Claro Hasta que no consigas Plata Pues no vamos a poder Fabricar nada de eso ¿No? Lo que sí Es que necesitaría El horno Pero necesito Minería nivel 3 O sea Necesito picar Así que vamos a seguir picando Vamos a seguir haciendo Lo básico Y Y seguimos subiendo ¿Vale? A ver lo que cuesta Una gallina Ostras Que una gallina cuesta 600 Pero es que un gallo vale 1200 Vale, vale Pues Esto va a ser Carito ¿Eh? Este juego Vamos a tener que farmear O Los cultivos dan mucho dinero O no lo sé Porque un ciervo vale 16.000 ¿Eh? Pero un ciervo macho 32.000 O sea Esto es Left game Increíble Los ciervos Es A tope Oye ¿Hay cerdo? Ah sí Digo No veo a los A los cerdos Sí, sí Están aquí Qué guay El cerdo macho Lo ha puesto negro Así Para no confundirte ¿Sabes? Igual que la La cabra macho Lo han puesto de color diferente El caballito El caballito Estaría guapo La verdad Creo que puede ir paseando Con el caballo ¿No? Los caballos bien cuidados Pueden ser montados Por su dueño Ah vale Lo tienes que cuidar bien Y lo tendrás que enseñar O lo que sea No sé Y después se dejarán montar Ok Ok Vale Pues nada Ya hemos acabado el día Porque la energía No da para mucho más He estado talando Y picando La verdad Lo que he podido Lo que ha dado la energía He venido aquí A conocer a Lidia Que no sé si la he conocido Me voy a presentar Porque me quedan dos Y si puedo conseguir La misión esa Pues me da un poquito De dinerito Y si puedo Conseguir eso Pues mira Hola Es un placer conocerte Puedes visitar mi rancho Cuando quieras Vale Pues ya está Has conocido un nuevo aldeano Vale Pues me queda uno Nada más Creo Para la misión Y ya una vez Que tengamos la misión Me da un poco igual Primeros pasos No Una nueva vida Eso me queda uno Sí Pues nos vamos Nos vamos a ir Necesito animales de granja Ah vale Aquí puedes vender Tus animales Cuando tú quieras Y listo Donde he dejado yo El patinete Hola Y mi patinete Bueno Pues me toca Aquí arriba Aquí arriba Vale Digo Me iba a tocar Ir andando La verdad Así que Nos vamos Ha subido el nivel Tala de madera Nivel 1 Domina El dominio del hacha El hacha que ahora consume Menos energía Reciclado Paciencia Proficiencia Del reciclaje Paciencia digo No sé por qué Vale Agricultura Pues nivel 1 Minería Todavía no lo hemos subido Al nivel 1 Y bueno Ahí vamos Poquito a poco Sabéis Porque Es que Es complicado Es complicado No se puede subir Tan fácil O por lo menos Ahora mismo No parece tan fácil De subir A lo mejor Ahora después empieza A hacerse una bola de nieve Lo que viene siendo El juego Y se empieza a avanzar Mucho más rápido Pero ahora mismo Es despacito Pero como en todos Los juegos estos Pues bueno Es lo que tiene Lidia y Eva Es primavera Por si no lo sabías La primavera es la época Perfecta para las moras Y las frambuesas Por todo el campo Los arbustos están repletos De estas pequeñas vallas Recógelas En una En una buena manera De ganar Un dinero extra También puedes comerlas Consejo Visita el bosque Al este del pueblo Al este del pueblo Vale Y ¿Estás bien? Espero que estés bien Sería estupendo Volver a verte Si, si Eh Uy Esto Que le he gustado ¿Y tú qué haces perrete? ¿Qué haces? Ya está Vale El perro Hay que ponerle comida Ahora mismo Está un 94% Antes lo he mirado Antes de irme a dormir Y digo Ostras Que hay que ponerle comida Al perro Pero ahora mismo Está al completo Está listo Para cosechar Mira que guay Como te lo ponen Así que Listo Rábano Misión completada 100 monedas Vale Y ahora hay que Cararlo otra vez ¿No? Rábano listo Listo Y esto que Esto todo Rábano listo Cosechar los cultivos Utiliza la guadaña Cuando tus cultivos Estén listos Para cosechar Vale Esto es sencillo Y todo lo demás Ya no son rábanos Sino esto Pues le quedará Un par de días Vamos a verlo Bueno Al café le queda Pues 8 días Así que Todavía nos quedan Bastantes Nos han dado Algo de dinero Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Comprar más cultivos No tengo agua Espera Que está regando Tonto Si no hay agua Ese mensaje Te lo pone en inglés No sé por qué Todo el juego está en español Menos ese mensaje Que te lo pone en inglés Bueno Pues cositas Sabes Que a la gente se le pasa un poquito Pues no No pasa nada Es lo que tiene que estar En un Eliaze Aunque lleva bastante tiempo Ya el juego Bueno Lo estuvieron actualizando Cuando yo lo compré Lo Le pegaron bien fuerte Y Estuvieron anunciando La versión 1.0 O algo de eso Que todavía no ha llegado Que todavía no ha llegado Porque está en la 0.9.9 Así que Debe estar al caer La nueva versión Del juego Así que nada Ojalá llegue prontito Y Y tengamos nueva versión Mientras está la serie Así podemos ver Las nuevas cositas Y las nuevas actualizaciones Que le va metiendo A los juegos ¿Vale? Dicho esto Vamos a ir para la tienda Y vamos a ver Qué cultivos Y cómo se vende A ver Un segundo Te dirá cuánto se vende esto Comprar 12 Y vender 6 180 monedas Pero no me la han dado ¿No? A ver Pero A mí no me han dado Las monedas Ahora mismo Vale Pues Los rábanos No dan mucho dinero Por lo que digamos No lo sé Vamos a ver Qué cultivos Podemos comprar También por ahí Vamos a mirarlo Lo que sí que he notado Que la energía se acaba Como muy pronto ¿No? Solo he regado Y he cosechado Y ya no tengo energía La verdad Apenas tengo energía Oye Contigo he hablado Fuera de esto O las veces tengo Vale Sí, sí había hablado Porque tengo afinidad Ya con él Vale Los rábanos Son los que menos da Es que encima Te lo Te lo dice Ah bueno Espérate Pero es que a mí Me la han vendido Más Más barato ¿No? En plan Yo lo he vendido Mucho más barato No sé cómo funciona Muy bien esto ¿Eh? O es en un El día Es que todo vale La mitad Tío Es verdad Que yo solo Compro dos Y después No sé cuánta Cebolla me dará Vamos a plantar Cebollas Cebolla Ajo Tenemos Café No Café tarda muchísimo Esto tarda Seis días ¿Esto cuánto tarda? Eh Cuatro días Contiene seis semillas Vale O sea Nosotros lo compramos Por cuarenta Y cada uno Nos va a dar Ciento veinte ¿No? No No lo sé Decidme si vosotros Lo sabéis O algo de eso Leyendo esto Yo creo que sí ¿Vale? Esto Tarda Diez días Y tiene la posibilidad De producir Varios granos de café En la cosecha Uf El café Creo que es un Timo Guapo Guapo Y las judías Serán para siempre Tarda doce días Eh Y tiene la posibilidad De producir Varios judías Verdes En la cosecha Cada paquete Contiene cuatro semillas Vale Pues No sé si Comprarme Alguna judía Que es lo más caro Me voy a comprar Dos Dos judías Y vamos a pillarnos Alguna cebolla Dos cebollas Y Y algún ajo Y ya está Dos ajos Ya está Nos quedamos sin dinero Ahora mismo Pero lo tenemos Lo tenemos Invertido Sabéis Vamos a ver Lo que nos Lo que nos regresa Empezamos con 500 Más 100 Que nos han dado Hemos invertido Ahora mismo 100 Vale 100 monedas Hemos invertido Menos 34 Claramente que tenemos Por ahí encima Pero Eso es lo que Hemos invertido Porque lo que hemos vendido De los rábanos No nos lo ha dado Son 184 Que se supone Que nos lo van a pagar Cuando durmamos Que para eso pone La cosa esa Cuando dormimos Entonces Vamos a ver Lo que sacamos De beneficio Y si merece La pena Cultivar Si te deja salir Gracias Lo único que le veo De problema A este jueguecito Es eso Que algunas veces No sale del patinete Esto está ahorrado Ya vale Soy tonto Ok Pues cogemos esto Un segundo Que me voy a pillar Esto y esto Y esto Pues no hemos comprado Mucho tampoco Yo iba a poner más Pero si es que Ya con esto Casi casi que tenemos Vale Ponemos esto por aquí Ahora Este por aquí Aquí Y tenemos que Hacer dos huequecitos más Lo dicho Si sabéis cualquier método Cualquier cosita Que vosotros Digáis Otra Si se consigue Un poquito más rápido O este es el cultivo Que merece más la pena Tampoco Me da un poco igual Sabéis Yo quiero disfrutar Del juego Quiero ir lentito Disfrutar De lo que viene siendo El camino del juego Y ya está Tampoco es la primera vez Que lo jugamos Tampoco no queremos Sacarle El mayor rendimiento Yo A mí me gustaría Terminar la serie Pues ya sabéis Como me gusta Terminar la serie Terminando alguna colección Por ejemplo Comprando todos los coches Demostrando que tú Ya has comprado Todas las cosas Has utilizado todas las cosas Como para sacar dinero Y todo eso Que has exprimido Lo que viene siendo El juego Entonces pues Es lo que a mí me gustaría Sacar Del juego Que no se puede No pasa nada Y el juego La serie Será posible Mientras tanto Mientras que tenga Bastante acogida Como ha tenido El primer episodio Pues seguiremos Mascota El centro de rescate De Rachel Alberga animales Sin hogar Rachel tiene Varios perros Y gatos Esperando su adopción Vale Ahora mismo Como no tenemos dinero Para nada Tampoco no me quiero Meter ni Ni el tema De gato Ni perro Pero lo que sí Que voy a hacer Va a ser Ir a buscar Al pescador Vale Y a ver Lo que nos cuenta A ver si nos da Una caña Y podemos pescar Y hacer el minijuego De la pesca Y vemos Alguna cosita Diferente Así que me voy En busca del pescador Hemos llegado A lo que viene siendo La herrería Porque me gustaría Mira vamos a conocer A esta persona Y nos van a dar La misión Ahí estamos Afinidad 250 monedas Me acaban de dar Vale Pues muy bien Tienda A ver lo que tiene Martillo Martillo Herramienta manual Que consiste En una Bebeza Pero no te dice Para que sirve Martillo Vale Y aquí pues Están las herramientas Pues De cositas De diamante Tú 30.000 Que guapo Las herramientas De diamante Está muy chula Lo que pasa Que yo no he encontrado Ningún sitio Para ir a excavar No A mi me han dicho Ve aquí a acabar Ni nada de eso No sé Lo iremos viendo La verdad No tengo ni idea Diario Amigos para siempre Regala algo A uno de tus conocidos Vale Fabricar un gallinero Esas son las dos misiones Que ahora mismo tenemos Vamos a regalarle Esto Solo voy a regalar Un gusano Para ti Y ya no te deja Regalárselo Bueno Pues ya no te deja Regalárselo A ver Que me he quedado Atascado Vale Pues nada Nos vamos Ok Pues este es El Es el La herrería La verdad Esto que es No sé Donde estoy Estoy en un fango Aquí metido Con esta señora Que hago aquí Quien soy Y esta señora Que da vuelta nada más Es Eva La que me ha mandado Un mensaje Así es Escuché que alguien nuevo Se mudaba a mi pueblo Encantado de conocerte Vale Y esta que me había mandado Que Que mensaje me había mandado No me acuerdo ahora El mensaje que me había mandado Pero me había mandado Un mensaje Que haces aquí Que es esto Se puede hacer algo Casa de Ana Un segundo Lo de los árboles Se puede recoger ya Ah vale Y te dan frambuesa Y cositas Logro desbloqueado Aprendiz de frutero Amigo Que hay que darle Con la guadaña Vale Y ahora entonces Te dan Te dan cositas Ok Ok Pues entonces Ahora ya podemos vender Mora Podemos vender frambuesas Y cositas de esas Ok Vale Pues muy bien Una cosita más aprendida Vamos a mirar De quien es la casita Pero será de Eva Casi seguro Porque si esta no era La de Eva La de Eva tiene que estar Por aquí 100% Y va a ser esta casa Pero Sin lugar a duda Ahí esta Casa de Eva Lo sabia Le pegaba esta casa Si señor Una casita Bastante acogedora Y tiene Ya os digo El juego En tema de decoración Por dentro de casas Y eso Esta de lujo Lo vais a ver Nos vamos a hacer Una casa Por dentro Que va a estar Guapísima Si no la habéis visto Todavía Va a estar Super chulo La decoración Porque no la enseñé En el primer Vídeo Ya que no Estaba cerrado Y no podía Verlo Y Todavía no la he enseñado Pero cuando la enseñen Vais a flipar Porque está Muy bien hecho Está muy bien conseguido Y La verdad es que Mola Mola muchísimo Así que Nos vamos a ir Camino para la Para la casa Y vamos a dormir Y vamos a jugar Un día más A ver si Podemos avanzar Un poquito más He ido a buscar El pescador No lo he encontrado Así que Nada Pues nos cogemos Y nos vamos Por donde hemos venido Y ahora nos vemos Allí en la casa Pues vamos a vender Cositas Vamos a vender Un huevo Vale 50 monedas Como veis Las monedas No te las dan Vale Veis que No nos están dando nada Eso nos ha dado 36 Dos por cada una Ahora mismo Como es gratis Todo eso Esto da Cuatro Y los gusanos Dan 2,5 Que lástima Por dios Me da 2,5 Que lástima Vale Pues Hemos vendido Todo eso Voy a soltar Esto no lo quiero Soltar Todo lo que pueda Soltar por ahí Bien Y lo demás Pues lo dejamos Aquí en el inventario Lo bueno es que Tenemos un inventario Bastante grande La verdad No hay que comprar Inventario Ni nada Así que Me mola Y podemos dormir Directamente A ver Aquí en la cocina Puedes desbloquear algo Encender Ah bueno Podemos hacer ensalada Vale Ostras A lo mejor Plato ligero Y muy apetecible En los días Sopa de tomate A lo mejor Merece más la pena Vender Vender los platos Puedo hacer un huevo frito Voy a hacer un huevo frito Me voy a independizar Mamá Me voy a hacer un huevo frito La verdad Vamos a verlo Eh Dividir Quiero coger uno Tengo curiosidad Eh Me han dado 50 Por un huevo Espero que haciendo un huevo frito Me den 2000 Mentira No espero nada Pero Huevos fritos Cocinar Vale Y ahora tenemos un huevo frito Me dan 60 Bueno Pues me lo guardo Si eso pues me lo gomo Y ya está Sabéis Tampoco el huevo ha sido gratis No lo quiero No lo quiero vender Eh Vale Esto es lo que hemos vendido Pero no podemos ver Un desglose De lo que hemos vendido Por lo menos a mi No No lo veo en ningún sitio Y no sé si empezar Con el tema de los Alquileres ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Guardando el juego Esto Está siendo totalmente improvisado ¿Qué pasa? Ah vale Que te levantas tú solo Ok Pues muy bien Nos ha levantado el juego Obligados ¿Vale? Así que Pues tenemos 572 Yo pensaba que íbamos a conseguir Menos dinero Pero oye A lo tonto A lo tonto Hemos conseguido bastante dinero Buenos días Lea Jim Eh Voy a contarte un secreto Bueno si me lo cuentan Ya no es un secreto Pero vale ¿Sabías que las montañas Son ricas en recursos? Piedras, minerales Gemas Y mucho más Además Desde la cima De la montaña Hay una hermosa vista De duda Village Te recomiendo Que las visites Un día Espérate Que para ir a picar Hay que ir A las montañas Pero que montaña Porque estos son montañas ¿Verdad? Y esto será Lo del pescador Vale Pues nos vemos aquí Vamos a ir aquí directamente Porque no tenemos que regar Y vamos a ir a las montañas También Y listo Y vamos a ver Lo que Lo que hacemos por allí Porque aquí no hay nada Para cosechar ¿No? No No hay nada que cosechar Tampoco no voy A plantar nada más Ahora mismo O sí No sé si plantarlo Aunque es que es muy tempranito Y me gustaría Aprovechar el día En las montañas Y ver Y descubrir cositas Así que nos vamos a ir directamente Lo malo es que no sé Si se estará escuchando muy fuerte El tema de la lluvia Espero que no Espero que se esté escuchando Más fuerte mi voz Pero mientras que llegamos allí Y todo eso A lo menos se calla ¿Vale? Eso espero Que se calla Vale Este es el centro del rescate De animales A ver Comprar Adoptar Comprar Centro del rescate de animales Ah Vale Ahora Ah mira Puedes comprarle Vale Aquí es donde se compra La comida para perros Comida para gatos Ok Pelotas Ah que guay Y Adoptar Pues lo que tú quieras adoptar Vale Pues ya está Vale Pues ahí lo tenemos Ahora mismo Como no tenemos Oye ¿Puesta dinero adoptar? Adoptar Ah no No cuesta nada de dinero Está bien hecho la verdad Porque ya que lo adoptas No Por lo menos que no te vayan a cobrar nada Vale Pues muy bien Hemos descubierto esto Buscando al pescador Que bueno Que yo supongo que será el pescador Que no lo sé Ahora lo vemos Ok El patinete no sube por aquí Así que toca subir Andando Porque tampoco sube El tío corriendo Así que Nada Nos toca Venir andando Hasta aquí Que guapo ¿No? Es una mini playa Que chulo Lo que pasa Que da unos bajones De FPS Es que está un poco Regulado O optimizado Lo que viene diciendo El juego Pero bueno No pasa nada Esto se puede recolectar Ostras Esto va a ser como En Stardew Valley Que va a estar súper chetado Y te va a dar un montón de dinero No ¿Sí? Te va a dar un montón de dinero Lo que viene siendo Estrella de mar Corales Y cosas de estas Pues si va a estar súper chetado Ya hemos encontrado La forma de romper el juego ¿Sabéis? Espero que no Espero que no estés roto Y que te des dinero Pero que te des poquito Esto se puede recolectar también Estos son cañas de azúcar O yuca No lo sé Será caña de azúcar Es casi seguro Pero vale Esto sí se puede recolectar Algas marinas Vale En el agua Te puede meter Ya lo hemos probado Y te puede meter Estoy mirando Todo lo que se pueda Recolectar Y lo que podemos sacar de aquí La caña de azúcar Todavía le quedará Para poder ser recolectada Pero yo pienso Que lo vas a poder recolectar En cuanto que haya crecido Y lo raro es que no haya Cocos Ni plátanos Ni nada de eso Es raro Y esto tiene una textura Un poco rareta ¿Esto qué es? Estos son corales ¿No? Vale Aparecía otra cosa Diferente desde lejos Y encima con la textura Rara que tenía Parecía algo raro La verdad Pero bueno Vamos a ver El agua El sonido Está mal hecho La verdad Está muy mal hecho Lo sé Lo escuchas todo el rato Aquí al lado Cuando el agua Está un poquillo Ahí alejada Y eso El concesionario Vale Me está explicando cosas Que ya hemos visto Y dónde me he metido Por Dios En un almacén Abre Aquí Me he metido En la casa De este señor Ostras Buena tienda Bonita tienda Qué guapa La zapa ¿No? Y la chaqueta También está guapa Pero bueno Qué guapo ¿No? Tienda Bueno Sabéis que está bugueado A la primera no te sale Siempre te tiene que Comprar Salir a la segunda Pues me la voy a comprar Del tirón Caña de pescar De fibra Fibra de vidrio Oye En todos los juegos Es lo mismo Fibra de vidrio Y después la caña de pesca De kebla Que no sé Lo que significa Pero Ah sí Captura peces legendario Bueno Ahora mismo Con una caña simple Me está viniendo Muy bien Una pena Que no tenga gusanos Aquí en el bolsillo La verdad Me voy a tener que gastar Unos cuantos dólares ¿Eh? Unos cincuenta Para tener De diez de cusanitos Vale Pues voy a intentar Pescar Vamos a ver Si no lo estropeamos Mucho Eh Liada La verdad Uy Esto por aquí Ah Ahí me explicaba Cómo se pescaba La verdad Ahí estamos Eh Vamos a Vamos a improvisar Supongo Podré pescar En cualquier lado Puedo pescar Por ejemplo Vamos a meternos ahí Mira Hay tiburones Pero bueno Pero aquí hay un montón De cosas ¿Eh? A ver Eh Caña de pescar simple Captura peces comunes A veces también Atrapa peces raros Vale Aquí no se puede usar ¿No? Por lo que estoy viendo O por lo que me da la sensación De que aquí No la vas a poder usar Porque no No me da ninguna opción Tiene que ser Desde aquí Desde la orilla A lo mejor A ver Ahora Ahora Ah Espérate Ahí lo tiene Guau 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 Que copia De Stardew Valley Pero bueno Venga Vale Vamos a Eh Si no le meto gusano También saldrán ¿No? Es bastante copia De Stardew Valley La verdad Es Exactamente Igual ¿Vale? Hacéis clic Tenéis que mantener El pescado ahí dentro Aunque parece que va Un poco raro Pero Ostras Rebota un poco raro ¿Vale? El de Stardew Valley Baja mucho más rápido Y este baja mucho más lento Pero bueno No pasa nada Los peces vienen volando A ver Voy a ir a probar A uno de Sin nada ¿Vale? Habéis visto como se ve Vale Es un poco raro El movimiento ¿Vale? Pero Se pesca Se pesca Y no hace falta Los gusanos ¿Vale? Ha saltado También bastante rápido Vamos a ver Lo que puede tardar ahora Bastante Bastante rápido La verdad Los peces Ahora mismo Son Bastante sencillitos De pescar No hay ningún problema Y todo esto ¿Qué pasa? Que no tengo Juego en el inventario ¿Cómo va esto? Ah no Que me están cayendo Aquí detrás Vale Ya está ¿No? Ahora sí que lo has cogido 35 40 Ok Pues a lo mejor Lo podemos cocinar Y lo podemos vender Un poquito más caro Pues Bastante bien La verdad Yo creo que también Podemos pescar Dentro de lo que viene siendo El pueblo Y no gasta mucha energía ¿Eh? Porque mira todo Lo que llevamos pescado Y mira la energía Que hemos gastado Así que Buena manera De sacar De sacar Dinerito Pienso yo ¿Eh? Así que Venga Nos vamos a ir La verdad Vamos a ir ahora mismo Ya hemos visto esta zonita Solo a una pm Y vamos a probar Intentar pescar Por fuera Por el pueblo Y también pues Voy a intentar Conseguir algo de madera Y algo de piedra Ya que eso lo necesito Todos los días Porque si no El juego se va a hacer Eterno para conseguir Los materiales La verdad Pero mira Estamos consiguiendo Un montón de cosas Mejillones Cositas de estas ¿Esto lo puedo talar? No Estas palmeras Son totalmente de decoración Las escaleras Las subimos muy lentito Y espero que cuando Tengamos coche Esto pueda pasar el coche Aunque sea un poco falsete Pero que pueda pasar el coche Porque si no Este camino es que se hace Muy eterno La verdad Mira chavales Están recogiendo Con la cosechadora Mira que chulo Nosotros podremos llegar A tener una cosechadora Está muy chulo La verdad Si, si Está guay Está bien hecho Creo que estas son las minas No lo sé Vamos a mirarlo He encontrado esto Y supongo que ahora Ahora me dirá Que a nivel Tanto puedo entrar O algo de eso Vamos a verlo Ya por curiosidad ¿Qué pasa? ¿Cómo? No entiendo Un segundo Voy a sacar el patinete Porque está haciendo Alguna interacción Bájate Gracias 15 20 Presionar 1 de 6 Vale ¿Hay que traer Todos estos materiales Comprarse un martillo Para abrir esto? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que tengamos Que hacer eso? Yo creo que sí ¿Vale? Entonces Vale Pues lo único que hay que hacer Es recolectar Toda la madera Y toda la piedra Que podamos Porque es verdad Que ahora mismo No me deja hacer nada Solamente comprar El gallinero En la siguiente misión Pero yo creo que De verdad Va fatal El clip para bajarte De verdad Debería ser En la E No hay opción De cambiar los controles Y el inventario En la E Me gustaría que fuese En el teclado Porque es que en el ratón La verdad es que va Fatalísimo Por lo menos Para entrar y salir Del patinete Va muy mal La interacción Después para entrar Y salir de las casas Y todo eso Y hablar Y todo eso Está bastante bien Pero Para el patinete La interacción Es malísima Ok Ya he puesto Dos coprecitos Este lo vamos a dejar En plan Cositas Ya sabéis De De recolectas Y todo eso Pero ahora mismo Iba a meter los peces Y todo eso Pero voy a dejar Estas poquitas cosas Ahí Lo que es la comida Y poquita cosa más Y lo que son peces Y eso Lo vamos a vender Y vamos a acabar El día por aquí Voy a mirar A ver si puedo cocinar Algo de peces Porque si puedo cocinar Algo de peces Pues mira Ya tengo peces Nada Pues sigo Pudiendo Esto Solamente Sopa de tomate Ensalada Y huevo frito Después se desbloqueará Se desbloquearán Cositas nuevas Caviar Galletas Vale Mira con esturiones Y esas cositas Así que Vale Guay Esturiones no tengo Vale Pues nada Voy a vender esto No va a dar mucho dinero Pero quiero ver Cuanto dinero Dejamos Ah bueno He visto aquí Que hay que recoger El estiércoles del perro Ya está Recogido Y esto servirá Para el abono Y el fertilizante Así que Todo lo demás Todo esto Lo vamos a vender Esto que lo podemos conseguir En cualquier momento Esto también lo podemos conseguir En cualquier momento Igual que esto Son 150 60 150 Está muy bien 105 Y no hemos tardado Nada Esto lo vendemos también Y el estiércoles No lo voy a vender Las nueces Tampoco Porque puede ser Y la seta común Puede ser Bastante Bastante útil Así que Lo dicho Espero que Que os haya molado La verdad El episodio Y nada Lo vamos a dejar Por aquí Decidme vosotros En los comentarios Que os gustaría Que hiciera En el siguiente capítulo Yo voy a intentar Farmear algo Fuera de cámara ¿Vale? Como madera Piedra y todo eso Para hacerlo De la mina Voy a intentar Farmear algo Fuera No sé Jugar 5 digitas De juego Por ahí Yo solo A tope Y grabaré El siguiente episodio Pero ponerme en los comentarios Si queréis seguir viendo La serie Si no la queréis Seguir viendo Dejad un like Y todo eso Si os mola Y todo eso Porque así Es como yo Sé si os mola O no os mola ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Activad la campanita Suscribiros Que es totalmente gratuito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao